ECO PICA ¿Alguna vez te preguntaste qué sucede con el plástico que tiramos? Tristemente, casi toda nuestra basura se ha ido acumulando bajo el mar. En la isla de Bali hemos creado un mar de plástico. Y en el océano Pacífico, una isla de basura que es tres veces más grande que Francia. ¡Sí! Lo peor es que todo esto hace que el mundo marino se vaya muriendo poco a poco. Ahora los peces son los que están comiendo todo ese plástico. Para que luego pasen a ser parte de nuestro menú. O sea, de tu estómago con el plato incluido. ECO PICA